... Arañas vasculares o telangiectasias, uno de los problemas cosmetológicos más frecuentes. Esas terribles venitas rojas en la cara, similares a las varices, son una problemática que muchas personas padecen. Estas telangiectasias pueden ser debidas a múltiples factores. Por ejemplo, hay las que se llaman telangiectasias faciales que ya pueden ser de orden ya genético, es decir, personas que tengan la predisposición a hacerlas. Estas pueden presentarse, por ejemplo, en la rosácea, que es el acné del adulto, en la que las telangiectasias o estas arañas vasculares forman parte de esta enfermedad. La sobreexposición solar es una de las principales causas de este padecimiento. El sol es el responsable que va haciendo daño a la piel y termina la persona teniendo eso. Entonces hay que evitar exposiciones solares prolongadas. En la rosácea es una enfermedad que no se conoce su causa y como forma parte del cuadro clínico, pues hay que evitar los factores que lo agravan. Soles, tres, comidas calientes, picantes, etcétera, que hacen que aparezca el cuadro de la rosácea. Existen numerosos tratamientos para contrarrestar las arañas vasculares. Sin embargo, los tratamientos tradicionales son dolorosos, producen enrajecimiento y en algunos casos hasta amoratamiento. Por esto surge un tratamiento láser revolucionario, el sistema Endy Jack, que deja su piel con una apariencia suave y bella sin producir dolor. El Endy Jack es otro tipo de láser, es un láser vascular. Entonces la oxymoglobina, que es un color, es seleccionada por la luz del láser y haciendo que dentro de ese vasito pequeño, que es la araña vascular, se coagule. Y usted nota que de forma inmediata desaparece el vaso sanguíneo. Para obtener resultados generalmente se requiere de varias sesiones. Esto depende de la severidad de las venas. Pero desde la primera sesión, las arañas vasculares comienzan a aclarar. Luego del tratamiento, es importante seguir algunas recomendaciones. Los cuidados con tratamientos al láser es no asolearse por lo menos una semana, diez días, y comenzar a utilizar los protectores colares. De todas maneras, eso nosotros lo recomendamos. El láser Endy Jack, un sistema eficaz que combate las arañas vasculares sin causar dolor. ¡Gracias!